El alcalde de Río Negro, Alcides Tobón Echeverry, se pronunció con respecto a las recientes denuncias por parte de la Secretaría de Planación y la directora de contratación de la alcaldía de este municipio, manifestando su rechazo a las irregularidades que se están presentando. Tengo para decirles que se ha falsificado la firma de la doctora Paula Roldán en algunos trámites de subdivisión de tierras. Hoy, por efectos de leyes y decretos nacionales, hay restricciones en el tema de subdivisión de tierras y pareciera ser que una red de tramitadores o de estafadores hayan abusado de la buena fe. Tenemos que presumir la buena fe de los particulares para haber acudido a hacer trámites indebidos de subdivisión de tierras, violentando, falsificando la firma de nuestra secretaria de Planeación. Una de las denuncias fue presentada por Paula Andrea Roldán, secretaria de Planeación, quien durante una auditoría que realizó a los procesos de subdivisión de tierras, encontró falsificación de su firma para algunas autorizaciones que benefician a particulares. Esperemos que la investigación que se inicie llegue a fondo y logremos sanear de una vez por todas el tema de planeación, que sabemos que es una secretaría muy complicada, Río Negro maneja una presión inmobiliaria muy fuerte, unos precios muy costosos de la tierra. Y si nos llegó el momento de destapar todo eso, hay que destaparlo, que de aquí en adelante se blinden procesos y salga a la luz lo que tenga que salir. La administración hizo un llamado a los ciudadanos para que denuncien a los funcionarios implicados y solicitó a los organismos de control que acompañen el proceso de investigación para esclarecer los hechos. Los estoy requiriendo para que se presenten y digan exactamente qué pasó, si hay secretarios, si hay servidores públicos, si hay servidores particulares involucrados en este tema para que digan quiénes son y lógicamente logren resolver estos hechos que han sido supremamente graves para la alcaldía de Río Negro. Asimismo, con las presuntas irregularidades en la realización de contratos estatales con dos menores de edad, lo cual incurre en sanciones con multas de 66 a 300 salarios mínimos e inhabilitación por el ejercicio público por hasta 216 meses.